Quisiera sacar libreta de embarque. Nacionalidad? Argentino. Certificado de nacimiento? No tengo. ¿Lo ha perdido? Nunca tuve uno. O entra a Chile, en un vagón lleno de animales. Así llegó a su patria Ariseto Evia, protagonista de la novela Hijo de la Dorota. Su autor, Manuel Rojas, uno de los más importantes e influyentes narradores de nuestra literatura. Un escritor que solo estudió hasta los 11 años de edad y que supo abrirse paso con grandeza en un mundo hostil de privaciones y soledad. Todo eso gracias a su poderosa fuerza ética, instintiva, esencial, que siempre se expresó a través de sus personajes. ¡Suscríbete al canal! Después de unas vueltas, los animales se tranquilizaron y pudieron respirar. La próxima curva de la línea los puso de nuevo en movimiento. El hombre de los sollozos, trasladado a la escalerilla que yo abandonara, sollozaba de nuevo, aunque ahora de risa. El piso del vagón, cubierto de bosta fresca, era como el piso de un salón de patinar. Y yo, maleta en mano, aquella maldita maleta que no debía soltar sino que quería verla convertida en tortilla y danzando entre los bueyes, era la imagen perfecta del alma pequeña y errante. En esa forma había entrado a Chile, para que podía necesitar un certificado de nacimiento. Hasta los 25 años de edad, Manuel Rojas había sobrevivido gracias a incontables oficios. Fue talabartero, cuidador de faluchos, consueta, asistente de carpintero, aprendiz de pintor. Todos esos oficios, sumados a una breve estadía aquí, en la cárcel de Valparaíso, le dio la experiencia para su obra literaria. Él escribe sobre cosas que conoce, escribe sobre la base de experiencias que ha vivido o sobre situaciones que ha conocido, sea directa o indirectamente, pero no inventa en el aire. La etapa del linotipista, por ejemplo, en la imprenta universitaria. La etapa de electricista en la cordillera de los Andes, cuando estaba la época de electrificación. Oficios tal vez menores también, como conseguir alguna venta de una revista, posibilitar el acercamiento junto con González Vera, que vendía los periódicos anarquistas. Él nos enseñó a mirar las estrellas, a reconocer los pájaros, y sobre todo a las personas. O sea, yo lo digo, ¿no? Cuando yo estudiaba medicina o cuando ya era médico, él me sacaba las fichas clínicas y las leía, las de las mujeres con meningitis, qué sé yo. Y de cada una quería, me decía, préstamela para escribir una novela. Pero él interesaba el ser humano, sobre todo. Nos leía Tomás Man, nos leía... Y nosotros teníamos cuatro, seis y ocho años. Nacido en 1896 en Buenos Aires, de padres chilenos, Manuel Rojas viene a Chile a los cuatro años. La familia instala un almacén en calle Coquimbo con Nataniel, en Santiago. Luego, muerto el padre, regresan a Argentina, donde viven en Buenos Aires, Rosario y Mendoza. Manuel Rojas vuelve finalmente al país en 1912, a los 17 años de edad. Es el Chile de los primeros movimientos sociales, de la Revolución Rusa de octubre, de las crisis que pesagian el colapso de la industria salitrera. Hay efervescencia social, motines y nuevos líderes y caudillos políticos que irrumpen en la escena. Arturo Alessandri, Luis Emilio Recavarren, Elías Lafente. Y también están los anarquistas. Su amor a la naturaleza a mí me impresiona mucho. Me impresiona y me llegó mucho. No me hizo crecer en ese sentido de poder mirar un árbol y ver lo hermoso que es un árbol, una flor, un pájaro, una cordillera como la nuestra. Eso a mí me gusta mucho. Mire, todos los trabajos, hasta los más atorrantes, se hacen con más facilidad si se aplica un método científico en su realización. ¿De qué se trata aquí? De pintar a la cal un muro descorchado. Bueno, como no es un trabajo fino y como lo pagan mal, hay que hacerlo pronto. ¿Cómo hacerlo pronto? Pintando lo más rápidamente posible. ¿Y cómo pintarlo lo más rápidamente posible? Aprovechando al máximo las facultades que se tienen. Fíjese bien. Abra usted las piernas. Todo lo que pueda. Así. Hasta sentir que se le van a rasgar los calzoncillos, si es que los tiene. Se agacha. Mete la brocha en el tarro. No más allá de los pelos. La saca. Pasa los pelos por el borde del tarro para evitar la chorreadura. Y empieza a pintar. Fue cuidador de un falucho en la Bahía de Valparaíso, lo cual le dio tema para uno de sus libros, Lanchas en la Bahía. Y fue también corrector de pruebas, linotipista, que pasó a ser realmente una de sus profesiones más importantes. Y luego en algún momento trabajó en las prensas de la Universidad de Chile como linotipista. Y más adelante llegó a ser el director de todo el trabajo que se hacía en esa imprenta. Una imprenta que fue importante en su tiempo. Y curiosamente, con el pasar de los años, llegó a transformarse en director de los anales de la Universidad de Chile, que era la publicación académica más importante de aquel tiempo en el país. De oficio en oficio, Manuel Rojas recorre la zona central de Chile forjando nuevas amistades y abriéndose a nuevas influencias, especialmente la del anarquismo, a través de Domingo Gómez Rojas y José Santos González Vera, desde entonces su amigo inseparable. Pero lo más importante, por aquellos años, Manuel Rojas comienza a escribir. En 1926 publica su volumen de cuentos Hombres del Sur. Y desde entonces, su producción literaria no se detendrá hasta su muerte. Esta producción incluye, entre muchos otros, títulos como El delincuente, Tonada del transeúnte, La ciudad de los Césares, Lanchas en la Bahía, El bonete maulino y publicada en 1951, por supuesto, su novela Hijo del ladrón. Hijo del ladrón podría haber sido su composición, una novela lineal, como Lanchas en la Bahía, o pudo haber sido como una colección de cuentos de Hombres del Sur. Es indudable que hacia el 49, cuando está escribiendo su novela Hijo del ladrón, él ya ha leído por lo menos 5 o 6 novelas de Fogler en las traducciones hechas en Buenos Aires. O sea, dos historias que confluyen, como la punta de rieles, ¿no? Son historias paralelas que se van encontrando a medida que tienen un elemento común. ¿Qué clase de hijos de ladrones son ustedes? Preguntó casi duramente. ¿Y qué han hecho otras veces? Porque no me van a venir a decir que es la primera vez que el gallego cae preso. Yo y Ezequiel se miraron. Sí, aseguraron de que vao. Mi mamá le ponía un abogado. Bueno, dijo el policía con un tono que demostraba satisfacción por haber sacado algo en limpio. ¿Y por qué no se lo ponen ahora? Los hermanos no respondieron. ¿Qué pasa? Preguntó el policía, solicito. ¿Acaso la mamá también está presa? No, contestó Ezequiel. Mamá murió hace unos días. Mariqueo Juan. Presente. Mariqueo Manuel. Aquí. Más fuerte. Aquí. García Fortunato. Acá. Hijo de ladrón recorrió trancos ripiosos antes de su publicación en 1951. Escrita a mano y a máquina durante varios años, la novela quedó terminada a fines de 1950. Por esos días, la Sociedad de Escritores de Chile convocó a un concurso de narrativa. Y a ese concurso presentó Manuel Rojas su obra con el título de Tiempo Irremediable. Pero fue eliminado y alguien dijo que era un proyecto para una obra procás. Manuel Rojas no replicó. Sin desanimarse, tomó un tren al sur, reescribió su obra y la trajo de vuelta a Santiago para presentarla a una editorial. Pero fue rechazado nuevamente. Tampoco se miranó esta vez y fue sencillamente a otra editorial la que sí la aceptó de inmediato. Con una condición, cambiarle el título. Nació así Hijo de ladrón. Novela que pronto sería traducida a numerosos idiomas y que provocaría polémicas entre los viejos y los nuevos escritores chilenos. Hijo de ladrón va a ser su primera obra fundamental en términos, yo diría, no solo desde el punto de vista de la creación de personajes, puesto que esta novela va a dar origen a una tetralogía, en que también va a estar Mejor que el vino, La oscura vida radiante y Punta de Rieles, sino también en términos de la cantidad de experimentaciones que la hacen esta novela. Y que lo integran, lo colocan dentro de un salto muy grande entre la novela moderna y la novela contemporánea. Los demás detenidos permanecían silenciosos o entablaban dificultosos diálogos en voz baja, como si la presencia de los gendarmes les intimidara. Estos, por su parte, sentados en los extremos de las largas bancas, callaban y bostezaban. ¿En qué trabaja usted? Soy pintor. Echó una mirada a mi ropa. El albayalde estaba a la vista. No me había fijado, comentó. Hijo de ladrón. Yo creo que es posiblemente la primera novela perfecta, Chalena. Porque todas las anteriores eran novelas en las que uno oía reproches. Y es una gran novela que incorpora, no solamente, digamos, esta vida de personajes marginales, estos personajes vinculados con, que viven al margen de la ley, o que son vagabundos, o que están al margen un poco de la sociedad establecida, incorpora eso. Pero además yo creo que el valor principal y tal vez el que produce el mayor estremecimiento es la profundidad de la introspección psicológica del personaje. El personaje principal del Hijo del Ladrón, que es una transmutación más o menos evidente de la personalidad de él, de Manuel Rojas. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Yo lo acompaño. Hijo del Ladrón es una novela semi-autobiográfica, donde Manuel Rojas expresa lo esencial de sus experiencias juveniles. Sus escenarios son Buenos Aires, la cordillera y, sobre todo, el puerto de Valparaíso, donde Aniceto Evia o Manuel Rojas es detenido y conoce al filósofo. En Hijo del Ladrón los estilos son muy variados, al igual que lo son los cambios en el tiempo. Pero resulta sorprendente la inserción del segmento llamado la herida, que al parecer corresponde a la filosofía de vida del autor. Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente, y que no puedes tampoco ver ni tocar. Y supón que esa herida te duele y amenaza a abrirse, o se abre cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes. Y esto no significará de ningún modo heroísmo. Significará que tenías una herida, que ella pudo más que tú y que le cediste el sitio. Si eliges el segundo camino, continuarás existiendo, nadie sabe por cuánto tiempo. Renunciarás a los movimientos marciales y a las alegrías exageradas, y vivirás como un sirviente alrededor de tu herida, cuidando que no sangre, que no se abra, que no se descomponga. Y esto, amigo mío, significará que tienes un enorme deseo de vivir, y que impedido de hacerlo como deseas, aceptas hacerlo como puedas. Hijo del ladrón es un poema. Está el capítulo que se llama La herida. Es un poema. Está escrito en forma diferente, como se escribe un poema, pero es... Y el otro poema extraordinario es El gusano. Lo mismo que un gusano quilara su capullo, hila en la rueca tuya tu sentir interior. He pensado que el hombre debe crear lo suyo, como la mariposa sus alas de color. Es extraordinario, ¿no? Con ese poema gusano que se publicó, que fue su primer poema y que es un excelente soneto, un excelente soneto, ese poema ya va mostrando la rapidez con que él va aprendiendo, que también lo podemos ver en su narrativa. Y que es extraordinario decirlo. Yo no conozco muchos casos de personas que no hayan tenido un aprendizaje literario y que tengan esa facilidad como para incorporar metodologías y formas. La escasez permanente de dinero ha sido característica tradicional de muchos grandes escritores. Manuel Rojas la compensaba trabajando intensamente en las prensas de la Universidad de Chile, en la Biblioteca Nacional, escribiendo para las últimas noticias y vendiendo cartillas del Hipódromo Chile durante 16 años. Pese a eso, siempre se dio un tiempo para estar con su familia y para trabajar a diario en su banco carpintero. No creía Manuel Rojas en la educación formal, pero sí creía en el poder educativo de la lectura. Él llegó solamente hasta la cuarta preparatoria. Y muchas veces afligido aquí en esta casa porque no sabíamos hacer las tareas, lo llamaba a papá, ven por favor, que hay una tarea de matemáticas, le decía mi hermano Patricio, ¿no? Y mi padre llegaba a ayudar y al rato decía, pero esto no sirve de nada, miren el libro que traje, esto se queda entretenido y nos poníamos a leer el libro. O sea, él estaba convencido que toda la gente podía, con cuatro años de estudio, como él, llegar a ser lo que él fue. En gran medida, su escritura surge de su propia experiencia y las experiencias no son transmisibles. Entonces, indudablemente, que todos estos oficios que él ejerció, toda esta situación precaria que vivió, su soledad, su sentido de la solidaridad, que de algún modo también lo hace ser un escritor optimista, frente a una escritura como la de los años 50, que en general es bastante escéptica y bastante pesimista. Mucho antes de Hijo de Ladrón, Manuel Rojas había publicado una novela corta, Lanchas en la Bahía. La envió a un concurso del diario La Nación y mientras esperaba ansioso por el fallo, cayó el primer gobierno de Ibañez y el diario se sacó. Recién, unos meses más tarde, logró saber y cobrar el primer premio. Apuró el paso, como huyendo de un nuevo mareo. Y mientras marchaba, resolvió ir a comer a cualquier parte, sin pagar, dispuesto a que lo avergonzaran, a que le pegaran, a que lo mandaran preso, a todo. Lo importante era comer, comer, comer. En la lechería no había sino un cliente. Era un vegeta de anteojos, que con la nariz metida entre las hojas de un periódico, leyendo, permanecía inmóvil, como pegado a la silla. Sobre la mesita había un vaso de leche a medio consumidor. El vaso de leche es un poema a la solidaridad humana y a la esperanza, que son temas permanentes en toda la literatura de Manuel Rojas. Este cuento, publicado en 1959, es un clásico en las lecturas escolares chilenas. Varado en un puerto extraño, sin dinero y sin probar bocado durante tres días, un joven personaje se decide a comer como sea. El cuento, el vaso de leche, de alguna manera lo vivimos todos los provincianos que vinimos a Santiago. Y por lo tanto se convirtió en un texto capitalísimo. Tanto por la capitalidad de Santiago y la hospedad de Santiago, como por la ternura que hay ahí. Manuel era muy tierno. O sea, era capaz de efectos muy especiales. Inclinado estaba y llorando, cuando sintió que una mano la apreciaba la cansada cabeza y una voz de mujer, con un dulce acento español, le decía, llore, hijo, llore. Una nueva ola de llanto le arrasó los ojos y lloró con tanta fuerza como la primera vez. Pero ahora, no angustiosamente, sino con alegría, sintiendo que una gran frescura lo penetraba, apagando eso caliente que le había estrangulado la garganta. Cuando pasó el acceso de llanto, se limpió con un pañuelo los ojos y la cara. Ya tranquilo, levantó la cabeza y miró a la señora. Pero esta no le miraba ya. Miraba hacia la calle, a un punto lejano, y su rostro estaba triste. En la mesita ante él había un nuevo vaso lleno de leche. Comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada le hubiera pasado, como si estuviera en su casa y su madre fuera esa mujer que estaba detrás del mostrador. Algo muy importante para mí en la formación que nos dio, que era el valor de la ternura. Y él lo dice en alguno de sus escritos. En medio de lo que hoy es el intenso ajetreo de la ciudad de Santiago, se mantiene intacta la casa que construyó Manuel Rojas y donde vivió por largos años con su segunda esposa Valeria López Edwards y sus hijos. Antes, el 23 de agosto de 1936, había fallecido su primera esposa, María Baeza, dejándole con dos hijas y un hijo pequeños y muy afectado emocionalmente. Fue entonces cuando le dedicó a su esposa muerta uno de los poemas más conmovedores de nuestra literatura, Desecha Rosa, que se publicó 20 años después. Fuiste mía y fui tuyo, en el oscuro silencio de la noche, sin reservas, con locura y con ternura, unidos en la sangre, en el aliento y en la piel. Buscamos aquello que nos unía y que nunca supimos que era. Las largas noches eran nuestras y nosotros éramos de la noche. Trabajadores fervientes, entre murmullos y silencios, de reposo y espera. El escritorio de Manuel Rojas y parte de sus libros, entre ellos las ediciones de sus obras a idiomas extranjeros, incluyendo el japonés. Aquí trabajó durante largos años Manuel Rojas y es por eso que este lugar es tan rico y tan pleno de recuerdos suyos. Encontramos, por ejemplo, el sacapuntas, donde Manuel Rojas preparaba sus lápices todos los días para su trabajo de escritura. Y está también un testimonio extraordinario. Los 16 cuadernos de composición escolar que contienen la que es considerada la mejor novela de la literatura chilena, Hijo del ladrón. Aquí está Hijo del ladrón, escrita como siempre, con letra manuscrita. Pero Manuel Rojas no está presente aquí solo a través de estos objetos y de estos testimonios literarios. Están también sus cenizas, conservadas aquí por su familia. Nunca quise que él supiera que tenía cáncer. Nosotros tres nos pusimos de acuerdo que no le íbamos a decir que tenía cáncer. Yo siempre le dije a mis hermanos yo no lo voy a dejar sufrir. Y la última inyección se despertó y me dijo bueno, ¿y qué estamos esperando? Típico Adela, que estamos esperando para ir a la cordillera, que estamos esperando. Me dijo, ¿qué estamos esperando? Y yo le dije, que te duermas, papá. Se durmió. Definitivamente. ¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por los que he llegado a tantas partes. Es una historia larga y lo que es peor, confusa. Creo que primero o después estuve preso. Nada importante, por supuesto. Asalto a una joyería, a una joyería cuya existencia y situación ignoraba e ignoro aún. tuve, según parece, cómplices a los que tampoco conocí y cuyos nombres o apodos supe tanto como ellos los míos. La única que supo algo fue la policía, aunque no con mucha seguridad. Manuel Rojas no era hijo de ladrón, pero vivió con delincuentes, con contrabandistas, con gente de lampa y además estuvo preso y además conoció la solidaridad en la cárcel y fuera de la cárcel. Entonces, todos esos elementos de algún modo están presentes en su vida y en su obra. Desconfiado de políticos e ideologías, Manuel Rojas murió en 1973, poco antes de un golpe de Estado que arrasó con su familia y con los principios que explicaron su vida. Pero lo que no murió ni podría hacerlo es su enseñanza más profunda. El ser humano no está condenado a un destino inexorable. Es capaz de sobreponerse a privaciones e injusticias, a desigualdades sociales y a espacios cercados, amparado y fortalecido por la grandeza de sus valores y por su voluntad de forjar su propio camino. y por su voluntad y por su voluntad y por su voluntad de los améns. Gracias por ver el video.